La oposición acabando con la oposición, así se puede definir este video. Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Pues, batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo, la pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues, qué bueno que lo pague usted, pues no es así, los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024? Sin duda, sin duda, igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces AMNO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada, entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. ¿Será su rancho? Yo creo que sí, va a ser tal la derrota tan inesperada para él, que le rompe todos los planes que pudo haber tenido de continuidad. ¿En todo caso, el próximo presidente o presidenta deberá investigar AMLO para legitimizarse? Seguro, seguro. Y debe ser un golpe inmediato y rápido, no solo él, los otros ratas que andan ahí, por violaciones no solo de robar dinero, por violaciones flagrantes a la Constitución. ¿Usted que ha estado en el mismo lugar, don Vicente, los generales le ordenaban qué hacer? Otra pregunta súper interesante, no son los generales y habría que conocer cuáles andan del lado del que está ahí con los montón de medallas y montón probablemente de dinero, porque lo han maiciado más que a nadie. ¿Debe ser investigado entonces los altos mandos por enriquecimiento iluso y actos de corrupción? Sin duda, sin duda. ¿En fin, sobreviviremos a la cuarta transformación? Sí, con un país marchito, destruido, una apatía de la gente por la política, por el gobierno, hay que reconstruir un futuro alegre, un futuro optimista, un futuro real que este país puede tener, debe tener y alguien se lo tiene que traer. ¿Usted sobrevivirá? Yo, pues, espero que pasar de los cien. ¿Cómo debemos despedirlo? Con un beso y un abrazo. ¿Cómo me tienes que despedir del programa? Ojalá con buena información para la gente. De la vida, repito, me queda un tramo que recorrer, espero largo. ¿La advertencia para el país? Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. A ver, repite su último. Eso está interesante. No, no. Es que eso es el meollo, pues, del asunto. Eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Xochitl. Ahí está. Y ni... Hay personas que su honestidad les brota a veces, no porque sean cívicamente o moralmente unas personas que quieran ser honestas, sino a veces por su falta de razonamiento, como en el caso de este señor, de Vicente Fox. Pues, como vieron, prácticamente la oposición está terminando de sepultar a la oposición. Bye, bye a las pensiones, dice Vicente Fox. Bye, bye a las pensiones de los corruptos. Lastimosamente, pues, se hubiera podido morder la lengua muy fácilmente este señor, que muchos creen que es de derecha, pero, pues, una derecha cobarde, una derecha que ya no sabe ni en qué creer. Vicente Fox, que ha tratado de legalizar la marihuana desde hace mucho tiempo y que, al parecer, por su manera de razonar y su manera de tratar de ayudar a la oposición, deja ver que es un consumidor de ese producto que tanto quisiera que fuera gratuito, porque tiene falta de memoria, falta de razonamiento y también falta de tacto, ¿no? Dice que, le preguntan cómo están o cómo vieron y dice que batallando, batallando por su pensión, el pobre, casi quiere hacer llorar a la gente. Este es un señor con respeto, o sea, no hay manera de decirlo con respeto, pero es un señor decrépito que él, junto con su esposa, hicieron bastante daño a México, su ola de corrupción, el tiempo en que él estuvo, el mayor índice de secuestros, que hoy a la oposición, pues, se les olvida, ¿no? Y dice, batallando, pues sí, batallando, ha de estar batallando como lo hicimos muchos mexicanos, que no tenemos gastos de seguros médicos como ellos los tienen, gastos incluso que tenían para hacerse cirugías, para tener guaruras, ¿no? Por eso Felipe Calderón con una mano en la cintura decía, caiga quien caiga, como él estaba oculto y protegido. Un señor que se enriqueció ilícitamente, que no le fue suficiente con todo lo que logró en la Coca-Cola, que quiere más todavía después de ser, de ser, de haber sido un lastre para México. Ahora viene a tratar de, según él, a salvar a la oposición. Es un señor que le deberían de quitar ya el internet. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Dice que no puede sobrevivir económicamente. Pero esta oposición, lo ha dicho el presidente, está moralmente derrotada. No tiene un solo candidato bueno. Le están entregando la candidatura a Morena. Lamentablemente, en algún caso, cuando... No estoy de acuerdo con todos los precandidatos que están de Morena, pero le están entregando así. Para que Morena, con los ojos cerrados, elija el candidato que quiera y va a ganar. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ofrecer. Ahora, estos expresidentes, una de las cosas que AMLO dijo que iba a cumplir era quitarle las pensiones. Y los derechairos decían, y tu tía la panista también decía, no, ni les van a hacer nada. Les hacen algo y les quitan la pensión. Y tu tía la panista y mis amigos derechairos dicen, persecución política. O sea, cuando AMLO cumple sus promesas, primero ellos afirman que AMLO no va a cumplir nada de lo que dijo. Y cuando las cumple, dicen que es persecución política. Entonces, es una oposición que está por los suelos cada día más. Un expresidente que dice estar batallando y que basta de mantener a estos, a los corruptos. Bueno, pero él es uno de esos, esos vividores. Él dice que los expresidentes deben tener tranquilidad. Y yo pregunto, ¿según quién? Hay que llevarlos a juicio político si lo merecen. Un expresidente que también ayudó al corrupto de Felipe Calderón a llegar al poder. Que no tiene un razonamiento pleno. No se les ve. Es que comparen la manera de hablar, por ejemplo, de Andrés Manuel. De hacer referencia a libros. A citar personajes. Citar fechas. Y bien a cualquiera de estos, de estos pelafustanes de expresidentes que tuvimos anteriormente. Cualquiera que me pongas. El más o menos letrado fuera Felipe Calderón. Y digo más o menos. Al menos sabía defenderse en un debate y sabía. No, pero, pero, Vicente Fox. Enrique Peña Nieto. No, no, no. Dice que, que, que así sucede en todo el mundo. Que hay que tener, darles una vida buena a los expresidentes porque así sucede en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿y por qué sucede en todo el mundo? Porque en todo el mundo les, les dan una vida de, de, que no lo hacen, ¿no? Pero tomando su comentario. En todo el mundo les dan una super vida a los expresidentes. Pues hay que dárselas aquí también. Ahora esta derecha cobarde suena como toda una abortista de derecha. Vicente Fox, con ese razonamiento, suena como toda una abortista feminista. Solo le falta pintarse el pelo a este señor porque el argumento, el argumento sin sentido de las abortistas es, es que el aborto sucede y va a seguir sucediendo de todas formas y sucede en todo el mundo. ¿Por qué no hacerlo en México? Ahora este corrupto de Vicente Fox dice que como en, según él, en todo el mundo se les da prestaciones altas a los expresidentes y una vida tranquila, pues se les debe dar en todo el mundo. Afirma vivir sin nada. Donde los amigos derechairos confunden la austeridad. No entienden qué es la austeridad. Y eso es una pena, es una vergüenza. Donde se les tiene que dar esta lección de humildad para que entiendan qué es, qué es la austeridad. Tan alejados de la realidad están, tan alejados del pueblo, tan alejados de lo que sucede, que Vicente Fox cree que AMLO va a sufrir una derrota humillante y desesperada. Creo que haber fumado tanto esa cosa que él quiere que legalicen le ha dejado huecos en la cabeza. La oposición no tiene un solo candidato perfilado, están divididos desde las entrañas. Va por México, hacen su grupo, se unen, se pelean, se disfrazan, se cambian. La realidad es que no tienen un buen candidato perfilado. Lo más que ha sonado, la persona más inflada, y no me refiero al peso, pero más inflada es Xochitl Galvez. Esta señora corrupta hasta la médula también. Que pues solo tu tía la panista va a votar por ella. Pues tu tía la panista que no se informa, no sabe quién es Xochitl Galvez. Vamos a hablar después de ella en otra sección. Pero está dividida la oposición en México. Una oposición que afirma que van a quitar las ratas, dicen ellos. Me recuerda bastante a los fariseos. Son un tipo, este Vicente Fox y compañía, son los fariseos modernos de la política en México. No saben de lo que hablan, están ciegos, están sordos, están mudos. Y paradójicamente, como la oposición, la oposición, aclaro, le gusta llamar a Amblo Mesías. Lo digo como ellos lo mencionan. Pues ellos le dicen, Mesías a Amblo, pues ahora les ha hecho ver, les ha hecho hablar, ¿no? Les ha hecho escuchar. Ahora creen que pueden escuchar al pueblo. Ahora les hace, ahora sí prestan atención en cosas que antes no veían, que no existían para ellos. Dicen que Andrés Manuel, dice este señor que Andrés Manuel está haciendo violaciones flagrantes a la Constitución. No se acuerda de todos los cambios que hizo Enrique Peña Nieto a la Constitución. Cómo se desvió dinero, cómo se robó, cómo se dio agua destilada a niños con cáncer. Cómo se vendió petróleo a extranjeros, cómo nos envenenaban con comida, con Monsanto, con alimentos, la guardería ABC, pactos con el NAR, ya saben qué. Desvío de recursos, enriquecimiento ilícito. Entre sus otros contactos, fraude electoral. Sin embargo, con todo eso, este bandido de Fox se atreve a decir estas barbaridades. Le pregunta el entrevistador, vamos a sobrevivir a la 4T. Y dice con su carita de alguien que fue a besarle la mano al Papa. Imagínate si te debería estar mintiendo, a lo mejor no, Fox no te mentiría, porque él fue al Vaticano. Dice, sí, vamos a sobrevivir, pero con un país marchito y en ruinas, dice el fariseo de fariseos, este fariseo. Marchito y en ruinas fue como lo dejaron, no se lo pudieron acabar, no tienen llenadera, quieren más. Ellos son los que sí tienen un hambre de poder y de avaricia, quieren regresar. No los vamos a dejar, en México ya no van a poder. Un país marchito y en ruinas, hágame el favor. Donde tuvimos el mejor manejo, uno de los países con mejor manejo de pandemia. Que Calderón con una H1N1 andaban deudando ya por tantas vacunas. La verdad que no importa cuál de los otros candidatos hubiera quedado, ahorita sí estaríamos en ruinas. Mejor manejo de la moneda, tenemos una buena moneda, una moneda estable. Mejor manejo de recursos, becas, ayudas a los más necesitados. ¿De qué hablan entonces esta oposición de hoy? ¿En qué país viven los piranistas? Que se quejan de la violencia que ellos provocaron y que ellos armaron. Vivían en un agujero de ratas que ahora salen a hablar, pero cuando de verdad vivimos violencia, cuando de verdad teníamos problemas económicos, cuando nuestra moneda estaba en los suelos, ¿dónde estaban? Un beso y un abrazo, dice este sinvergüenza. Ahora es Xochitl la esperanza de la oposición. Imagínense lo perdido que está en esta oposición que tenemos. Donde se atreven a darse solos el tiro de gracia, no un balazo en el pie. Esta oposición se acaba de dar el tiro de gracia llamando huevones. A los que van a votar por ellos, a la gente que ellos quieren ganar les llama huevones. Paradójicamente yo sí conozco lo que ellos llaman huevones, tomando el caso de Vicente Fox. Yo sí conozco gente que bajo la definición sí se consideraría huevona. De la que yo conozco, no estoy diciendo que eso aplica para todo México, pero del círculo de la gente que yo conozco que está en contra de Andrés Manuel, sí es muy huevona, fíjense. Curiosamente, no trabajan, no generan, no estudian. Esos sí son los huevones de los que habla Fox. Pero esos huevones de los que habla Fox votaron por el pan y van a seguir votando por el pan. Habla claro de los que yo conozco y que están en contra de las ayudas. Pero ahora entonces, dice Vicente Fox, los huevones no caben en su gobierno. Escucha a tu tía la panista. También se refiere aquí a ti que cobras pensiones. También se refiere a tus familiares o padres que cobran pensiones. Él les llama huevones. Gracias a este dictador, entre comillas lo digo, que se han inventado, que según AMLO es un dictador. Gracias a ese dictador hay desayunadores para niños. Hay becas. Hay ayudas sociales. Y se atreve a decir que los huevones no caben. Es que es el tiro de gracia que se acaban de dar. Los huevones no caben, eso es verdad. Y por eso los hemos terminado de sacar del poder. Y ya no van a regresar. No sé en cuánto tiempo, pero me refiero a no van a regresar. En mucho tiempo les va a ser muy difícil. Les llama mugrosos y huevones. El nivel de clasismo en general de la derecha en México. En México, aclaro. La derecha en México, repito de nuevo. Porque por ahí me van a sacar. Yo estoy de acuerdo con Agustín Laje en muchas cosas, etc. Te aclaro de nuevo. La derecha en México es clasista hasta la médula. Sufren de clasismo. Es el síndrome de Doña Florinda. Se siente de una clase a la que no pertenece mientras que vive el mismo barrio que nosotros. Es barrio. Es gente white-seekan. Que se cree de las altas esferas. Así piensa ganar la oposición. Insultando al pueblo. Llamando a los huevones. Mostrando este nivel de clasismo extraorbitante. Y creo que solamente la gente ignorante de la política en México y de lo que está sucediendo va a volver a votar por ellos. Y Fox no para aquí. Da esa estocada final. Lo que le faltaba para decir. Si tenía dudas de si tal vez votaba por alguno de ellos. Ya ahora sí. Él da la estocada. La oposición acabando con la oposición. A trabajar huevones, dice él. Dice Vicente Fox. Y agrega otra frase. Que no voy a repetir. Se acabaron los programas sociales. Dice. Vean la locura. Por eso digan no a las drogas. Incluso aunque hay gente que quiere defender el uso de la marihuana. Todas las drogas tienen secuelas. Y la marihuana ha dejado secuelas en este señor. Porque ya no saben. Fox. En este sexenio se han hecho un montón de programas sociales. Y Fox ha dicho en varias ocasiones que él fue el que inició los programas sociales. Fíjense la locura. Él es el que inició los programas. A él le debemos esos programas sociales. Pero resulta que esos programas sociales que según él inventó se acabaron. Dice. Pueden ver el video. Regresenle las veces que sean necesarias. De verdad. Si no fuera por la mañanera. No sé. No sé. ¿Dónde estaría el nivel de información? Porque mucho de esto no lo vas a ver en la mayoría de la televisión abierta. Este. Él dice que se acabaron los programas. Ok. Te lo dejo así amigo panista. Y aquí no me importa si es cristiano o no cristiano. Amigo panista. Amigo derechairo. Tía panista. Quien sea que vea este video. Si tú estás recibiendo una ayuda social. Dice Vicente Fox. Se acabaron. En cuanto ellos entren. Adiós. Bye bye a las pensiones. A las ayudas a las de la tercera edad. A los desayunadores. Olvídate de todo cuando ellos entren. ¿Y qué harán con ese dinero? Pues a su bolsillo. Como lo han hecho en todos los sexenios anteriores. Anteriores. ¿No? No te daban ese dinero. Y decían. Ok. No. Es que no se endeudaremos. ¿Cuál endeudaremos? Todo ese dinero se lo quedaban. Entonces. No te preocupes. Solo te digo que atente a esto. Si vas a votar por alguno de las de derecha. Ellos. Lo primero que van a hacer. Y que quieren hacer. Y ya lo dejo aquí claro. Este loco. Que es. Bye a las ayudas sociales. A los programas sociales. Se acabaron. Programas sociales que a veces según ellos hacían. Lo digo entre comillas. Porque era desvío de recursos. ¿No? Desvío de recursos. Esas entradas que tenían del crimen. Del crimen organizado. Que ahora. Ahora se usan correctamente para el pueblo. En pro del pueblo. Sin endeudar al país. Se acabó. Dice que están recibiendo programas sociales. Les repito. Yo sí conozco. Yo sí conozco. Como panistas de los que dice Fox. Huevones. Lamentablemente. Sí. Sí los conozco. Paradójicamente. Los panistas. Que yo conozco. Pues son así como Fox los describe. No. No generan. No dan al SAT. No. Tienen seguro social. No generan. No hay percepción. Sí son así. Así son. Como Fox los describe. Lamentablemente. Es que al grupo que se refiere. Es a ellos mismos. No producen. Pero sí buscan beneficio del gobierno. No estudian. No trabajan. No pagan impuestos. No cotizan. Terrible. 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 La estocada final. El pan. Acabando. Con el pan. Y con el PRI. De por sí. A la derecha. No hay ningún problema por eso. Lo que está mal. Es la hipocresía. El decir una cosa y hacer otra. El no ser consecuente. El finado Fidel Velázquez del PRI decía. Soy charro y qué. Pero en cambio los del pan se dan baños de pureza y su doctrina verdadera es la hipocresía. Es mejor que todos nos definamos que andar ahí como el robalo, que es el único pez que se maneja en dos aguas. No a la política robalera definirnos como se define Fox. Advertir que es una pequeña muestra porque la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros, es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones. Todos, cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas, comentaristas de la televisión, son manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos, para atacar al gobierno que representa. Es una guerra mediática. El día de mañana no se va a permitir más puestos. Agárrala de acá, mon dragón. La imagen que actualmente...